Música El 9 de hoy hemos estado ahí con una mermelada casera de nuestra vecina Ana Maribet acá de Blueberry y Apple Jam Vamos todavía Buen día, buen día, buen día pi Buen Nos estamos levantando en este camping que habíamos leído que estaba bueno O sea, mucha gente pero lo mejor que tiene es la vista cuando te levantas Miren que hermoso Todo el sol le da las montañas allá atrás Precioso Nosotros vamos a desayunar ahora, tranquilos Y después seguimos para los Gorges Música Bueno, volvimos hoy porque... Acá andaban de noche solamente, bueno, acá andan todo el día Están ahí en la planta Lleno Volvimos de nuevo para acá porque nos queremos tirar al agua y ayer llegamos medio tarde Así que dormimos por acá cerquita El camping muy lindo como ya les mostramos Pero hoy volvimos otra vez al Gorges para al agua pato, ¿no? No Se trajo el flota, flota Como los nenes Como los nenes, la tipa Así que bueno Al agua pato Después les contamos que tal está ¡Viva! 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 Qué exagerado que son Debe hacia 200 grados afuera Eso es porque está fresca el agua Pero el agua que caía en la cascada El agua que caía allá está re caliente Yo me hice masaje en la espalda Te los pido como el capo Ah, pero te despertaste ¡Uh! Te despertaste Llegamos al próximo punto, Pitu ¿Cuánto habremos manejado por acá? ¿Media horita? Medio horita Era, sí Medio horita nos vinimos al Shofri Gorge Que estoy leyendo acá enfrente mío Vamos a ir a un look out Que está muy cerquita, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Sí, 200 metros nada más Tenemos que caminar 200 metros Y después tenemos que caminar un poquito más Dice 1,3 kilómetros para ir a las cascadas Así que nos vamos preparando Estamos leyendo en el cartel Que entre abril y septiembre El agua es muy muy fría Ya lo comprobamos anteriormente Pero tampoco era congelada No era congelada Solo un poquito exagerado Porque dice que hasta podés sufrir de hipotermia Chicos Chicos, ¿qué le pasa? Así que, bueno Nos vamos a caminar un poquito Hace un calorcito ya Está lindo para el agua y para comer Yo tengo un hambre Y me hace ruido de la panza Si escuchan un ruido es mi panza Vamos a comer Y a la vuelta Seguramente nos vamos a bañar Por acá escondidos Para abrir el agua y para comer Sí, sí, sí Gracias por ver el video Jofri Waterford para allá Dice, Jofri Waterford para allá Jofri View para allá Y el Eco Retreat también para allá Que nosotros no estamos en ese lugar No, en el Retreat no estamos Pero bueno, seguimos este caminito Lo está haciendo gente de todas las edades Así que, para que sepan Es tranqui Arranca la dificultad 5 Acá, Donia bajando la escalera Tenemos Más escalera por acá Mucha más escalera por allá Allá abajo, agua Eh, dale ¿Qué pasa? Me estoy rompiendo, en este momento sabés que me estoy acordando De Croacia Exactamente igual cuando nos metíamos al mar en Croacia De meterse acá Esta está fresca Esta está fresca y las piedras Y todo tenemos que cruzar con el bolso así elevado Porque ahí me voy a llegar a la cintura Porque soy peticita Poquidito, poquito No me mojé del bolso, nada más Dame que yo te voy a firmar a vos también ahora Dario, hacete lindo Pasado primero Dale que todos los chicos quieren ver que vos el corajudo, ¿no? Mojate vos por la pareja y yo después voy Ahí va Chicos, se moja todo el oro Para mí acá está más alto, ¿o no? Muy bien Lo hicimos Para llegar A esta belleza Se abre el panorama Se abre el panorama ahí Muy lindo, ¿no? La traigo a la doña ahí Otra vez acá rompiendo los pies No, no Aquí Cosquín Siempre a Redis Nosotros Con el almuercito Fundamental Que hizo gas anoche Para ahorrar Fundamental Sí, hay que ahorrar Y aparte hay que estar preparados No podemos sacar la cocina acá y todo Así que nos preparamos el picnic Y nos vinimos a almorzar Miren Miren Ahí está Señor, se tiró el agua Como si haría 38 millones de grados Congelada Estamos pasando las famosas Corrugation de Australia El camino está así Son como 10 kilómetros Para llegar al Mount Al Mount Bruce Lo único bueno que tiene Para nosotros que estamos ahora Seguían 4x4 Creo que no pasa nada Son esas tremendas montañas Que tienen que encontrar Tremendo paisaje Hermoso Pero vamos a llegar allí Llegamos al Mount Bruce Metimos un caminito de Bastante ripio Jodido como acaban de ver Pero bueno, llegamos Nos bañamos Para esta técnica Para usar nuestra duchita ¿Eh? Un poquito el cuerpo ¿Y el cuerpo no va? ¿La flechita? Chistosa ¿Eh? ¿Zafa? Ay, qué tremendo ¿Y? ¿Vamos a caminar un ratito? Vamos a hacer una caminata Un ratito nada más Es una cosa media cortita Para ver El segundo pico más alto De toda Australia Sí, eso si haces Las 6 horas Que es el más largo No importa Nosotros vamos 6 horas El segundo pico más Alto de todo Western Australia Nosotros vamos a ir por La de 30 minutitos 500 metros nada más Para ver qué tal Así que Vamos un ratito nomás Ya bañaditos Aparte ¿Eh? Listo para ir Listo para ir al camping Vamos a una vueltita A ver el monte Y nos volvemos Bueno, la media hora Era muy cortito Media hora No era media hora De 10 minutos nada más Así que llegamos rápido Así que decidimos Venir un poquito más arriba Acá tenemos una vista Hermosa Y por allá Por allá Están las famosas Minas De Western Australia Western Australia Es muy famoso Está lleno de minas Esta es de oro Creo Así que bueno Tenemos amigos Trabajando Y la justa Pasando el trencito Que se lleva Lleva el oro Lleva el oro Vamos a atracarlo Claro querido Vamos a atracarlo ¿Qué hacemos acá arriba Con unos amertos? Tremenda vista Terminamos el día Nos vamos para otro camping Cerca de Tom Price Pero miren este cielo Que me alumbra Me alumbra Estamos atardeciendo Está impresionando Otro día que llega a su fin Y nos deja reflexionando Y pensando un poco En lo afortunados que somos De disfrutar en ruta Un nuevo atardecer juntos Nuevo día en Caricini Nuevo camping Esto es un río seco Miren lo que es un río seco Estamos cerca de Tom Price Que es el pueblito Donde vienen todos Está todo desarmado El auto Está ventilando Acá vamos a hacer desayuno Y acá la doña Está lavando A ver cómo se lava acá Este team Tenemos la manguerita Que viene la ducha Y de paso Se lava Mostra el paisaje Muy bien El paisaje Tenemos en la montaña La verdad Todo muy muy lindo Un día espectacular Nos toca ir al gorge Más conocido Que es el Hammersley Y después Ya seguimos Para la costa Nos vamos a la playa Así que nos vamos A la playa A la playa A la playa Llegamos a Hammersley Gorge Vito Llegamos al gorge Más conocido De todo Cari Gini Nos costó Un huevo Y la mitad del otro Hay que decirlo El caminillo Bueno Mucha tierra Mucho salto Nosotros Están todos En 4x4 Mostramos Porque desde acá se ve En auto El único El único Así que ahora Vamos a ver Un poquito Primero de arriba ¿No? Vamos a ver Un poquito de arriba Y después vamos a empezar A bajar Para llegar hasta la cascada ¿Qué tal Pi? Tremendo Me encanta Que haya como que Tantas estaciones Vamos a tirar el agua Ahí ¿No? Si hace calor Si Porque acá hay como Un viento Que bueno Debe estar helada Helada Madre vida Hay bastante gente Así que Vamos a salir por allá Y a caminar un poquito Dice que es Bajada de riesgo Dos escalones Vi ¿No? La C4 Dice Todo escaloncitos así Así que Son 400 metros Nada más No me parece tan difícil Pero bueno Hay gente de todas las edades Vamos a la primera parte Vi Llegamos a la olla No No pero estos son Dos minutos de bajada Nada más Si no Estos son dos minutos de bajada Y miren que hermoso Gente del agua Pescaditos El agua Se ve el fondo Divino Pero nosotros Vamos a seguir Porque se puede seguir Caminando Para allá Y allá hay una Una parte que es muy famosa Que es una foto impresionante Vamos a ver si lo logramos Estoy nadando La forma fascinando Me parece por ahí Y volvieron a ser O sea Te tiras ahí Y te das cuenta De que está pivón Porque Más Ahora el solcito Como la iguana Claro Como acá apoyaron Las piedras calientes Como las iguanas Bueno La verdad Muy lindo Hermoso La verdad Que vale la pena No Pero vale la pena Lindo Muy lindo Un sueño hoy Un día Muy ajetreado Estoy un poco cansada Ya nos podría Muy adormir Acostadito Otro día más En Cariccini ¿Y será hasta mañana? Sí chiquitos Los vamos a dejar Porque estamos muertos Perdón Estamos levantando Muy temprano Hasta mañana Llegamos a Brut Es el cine Al aire libre Más antiguo Del mundo Y voy a tener que De vuelta a la cámara Ya Porque ya arrancó A salir la luna De vuelta a la cámara